El talento está ahí, descubre lo mejor de ti en el Colegio San José, donde se brinda una educación de calidad con enfoque católico marianista, solo para varones. Aquí se desarrollan las habilidades de los jóvenes en un ambiente con valores positivos. Nosotros ya creemos en ti, y tú, únete al Colegio San José, matrículate ya. Gracias.